En el día de hoy, todos los nativos de América celebramos un día especial, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es este el momento propicio para decirle a todos nuestros hermanos indígenas de América que la lucha y la resistencia debe continuar. La resistencia por conservar nuestro recurso, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro territorio. También queremos enviarle nuestra solidaridad a los hermanos mapuche de Argentina y de Chile, Estado opresor de Chile y Argentina. Los pueblos originarios de América no somos terroristas. Los terroristas fueron aquellos que llegaron en 1492, que cometieron genocidio, que cometieron robo y que despojaron y no despojaron de nuestros territorios. También queremos aprovechar la oportunidad para mandarle nuestro abrazo fraternal a nuestros hermanos de Bolivia, que en este momento resiste al Estado opresor a nuestro hermano Evo Morales y a todas las poblaciones indígenas de América que de alguna u otra manera hace resistencia al Estado opresor y depredador. También hacemos un llamado a la juventud, juventud indígena de América. Levanta tu voz, demuestra tu fortaleza y tus capacidades y toma el legado que hemos heredado de nuestros abuelos para la defensa de nuestro territorio y de nuestra cultura. Es este legado y esta es la misión que tenemos toda la juventud indígena de América. No tenemos de qué avergonzarnos. También queremos aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a todos nuestros hermanos Gunas, nuestros hermanos Emberá, nuestros hermanos Huonan, nuestros hermanos Bribri, nuestros hermanos Nasos, nuestros hermanos Nove, nuestro hermano Buglé de Panamá. Sigamos luchando. La conquista que hemos tenido, es importante. Los grandes retos que tenemos por delante es mucho más importante todavía. Es por eso le pido que sigamos unidos en resistiendo a todas esas situaciones que vienen porque sabemos que tenemos grandes recursos que proteger y grandes legados que heredarán a nuestras futuras generaciones. No tenemos de qué avergonzarnos. Desde el Consejo Nacional de la Juventud Nueva de Panamá le enviamos un saludo en este día especial. Feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas a todos nuestros hermanos indígenas de América.